El reto hoy está en que tengamos una ley orgánica de ordenamiento territorial que incluya todos los recursos, entre ellos las regalías y todas las competencias y que ese tema se discuta entre las tres instancias de gobierno como una forma de superar este centralismo tan aterrador que nos gobierna.